¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo episodio de Disney Princesas. Vamos a empezar la historia de Tiana y el sapo que la desbloqueamos en el episodio anterior. Yo la película de Tiana la verdad que no la he visto, así que todo va a ser de sorpresa para mí. Quiero verla, pero de momento no tengo tiempo para ver películas, pero bueno, pronto la veré. Vamos a hacerla, vamos a empezar con el episodio 1. Y así conozco a Tiana porque yo nunca la he visto, no he escuchado las canciones de la película ni nada. Así que todo va a ser sorpresa para mí. Así que vamos a empezar. Bienvenida al palacio de Tiana. Me llamo Tiana y aquí soy la propietaria Itchef. Encantada de conocerte, Tiana. Encantada de conocerte yo también. Pero lo siento mucho. Me temo que no has venido en un buen día. He estado preparando algunas recetas especiales nuevas en la cocina y ahora tenemos un lío enorme. Espero que podamos abrir a tiempo esta noche. A lo mejor puedo ayudar. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya sabes. No me atrevo a asegurarlo, pero juraría que todas las velas de la mesa se han apagado solas al mismo tiempo. No entiendo cómo ha podido pasar. Creo que eso puedo arreglarlo yo. Oh, eso sería una gran ayuda. Gracias. Busca las velas en cada mesa y usa el remolino mágico para encenderlas. A ver, Tiana, ¿cómo te digo esto? Creo que tienes fantasmas en tu restaurante. Oye, pues no sabía que Tiana tenía un restaurante. ¿Y por qué tiene un restaurante una princesa? Esto es un poco extraño, la verdad. Bueno, tenemos que encender las velas. Aquí estoy viendo una ya. Vamos a encenderle. Lo que estoy viendo es que no salen las ayudas. Porque antes me salía una flechita y me llevaba directamente a donde tenía que ir. Pero en este episodio no sale. No sé si es porque es el último. Lo han querido poner más difícil o algo así. No tengo ni idea. Esto también lo tengo que encender. No, es una especie de caldero de la bruja que no me inspira ninguna confianza. Vale, creo que el resto estarán en el piso de arriba, al parecer. Vamos a buscarlo. Aquí abajo solo había dos, así que arriba estarán los otros cuatro. Vamos a verlo. Me encanta la música que suena de fondo. A ver, quitamos esa. Tienen que estar las que quedan aquí. Ahí había otra. A ver, me quedan dos nada más. Qué bonito es este sitio. Me gusta un montón. Mira, aquí hay otra velita. Y allá en el fondo estoy viendo la otra. Así que es súper genial todo. A ver qué me dice Tiana. Que por cierto es súper guapa y me encanta su voz, la verdad. Bien hecho. Esto es lo más. El comedor tiene mucho mejor aspecto. Me da la sensación de que tienes poderes mágicos. Quizá un poco. Pero, ¿has tenido algún otro problema? Me gustaría ayudar más. Pues, ahora que lo dices, la araña de luces se está moviendo por alguna razón. Y uno de mis camareros ha dicho que vio un cristal flotando en la planta de arriba. Yo no lo he visto, pero si tienes un momento, te agradecería que me ayudases a averiguar qué pasa. ¿Un cristal flotante? ¡Qué bien! Estaba buscando un cristal y seguro que es ese. Oye, me pregunto si la receta especial de King Gonbo que me dio Mama Odi serviría de algo aquí. Me dijo que era mágica. No sé para qué es exactamente, pero supongo que alguien tan mágico como tú puede averiguarlo. Me encantaría intentarlo. Usa el remolino mágico hasta que el King Gonbo de cada cazuela se vuelva del color de la bandeja que tiene debajo. Vale, vamos a hacerlo. El King Gonbo es una comida que hay en los Sims 4, ¿verdad? A ver, tenemos que ponerlo azul. Me acuerdo de eso, el King Gonbo es de los Sims 4 segurísimo. O de los Sims 3. De algún Sims es seguro. Vale, tenemos que poner las ollas del mismo color que el mantelillo ese, así que genial. Este de rosita también. Y eso es todo. Ya está, ¿no? Vale, qué susto, digo que no pasa nada. Mira el cristal donde lo tiene. Pero ya me van a dar el cristal en el primer episodio. No tiene dos capítulos la historia de Tiana como las demás. Porque me parece súper fatal como decisión. Pues como solo haya un capítulo, este va a ser el último episodio de la serie. Yo no me lo esperaba. Yo creía que habría dos. Pero parece ser que no. Bueno, a ver, ¿dónde está el duendecillo maldito con el cristal? Que me tienen harta los duendecillos. Harta me tienen. Míralo. Bien hecho. Ya tengo el cristal, entonces. Me vuelvo a mi casa. Usa el cursor para apuntar a cada diablillo. Cuando el cursor se convierta en una estrella, haz clic con el botón del ratón para utilizar tu magia. Vale, esto lo hemos hecho un montón de veces. Vale, estoy aquí preparadísima. Preparadísima. Mira, tiene escudo. ¿Cómo lo hago? Ah, ¿le tengo que dar dos veces? ¿Le tengo que dar tres veces, eh? Lo has conseguido. Ah, ¿ya está? Solo había un duendecillo. Muchas gracias por tu ayuda. Todo ha vuelto a la normalidad y deberíamos poder abrir en un minuto. Espero que vuelvas a visitarnos pronto. Te tendré preparado un buen guiso de Kingombo y unos buñuelos recién hechos. Me alegro de haber sido de ayuda. Y desde luego que volveré pronto para cenar. Todo huele muy bien. Enhorabuena. Enhorabuena. Has completado este capítulo. Ya puedes volver al reino de las hadas a través del portal. ¿Por qué es tan corto el episodio de Tiana? Pero si ha sido llegar, recoger el cristal e irme. Ha sido un momento. No entiendo nada de la vida, eh. Os lo prometo. Ha sido un día increíble. Me alegro mucho de que los duendecillos vuelvan a ser duendecillos. Y ya no voy a intentar hacer más trucos sofisticados sin la ayuda de mi hada madrina. No quiero tener que volver a perseguir diablillos nunca más. ¡Oh, mira! El jardín está precioso. Necesitaba que estuvieran aquí los duendecillos para que cuidasen de las flores. No sé si algún día, cuando sea hada madrina, podré volver a visitar otra vez a las princesas. Espero que sí. Pero de momento sé que tengo que seguir practicando para que algún día pueda hacer realidad los sueños de alguna princesa. Parece ser que hemos llegado al final de nuestra historia. ¡Qué final tan bonito! Gracias a una joven aprendiza que fue valiente y servicial, todas las princesas consiguieron ser felices para siempre. Bienvenida otra vez. Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra aventura. ¡Pues parece que nos hemos pasado el juego! ¡No me lo puedo creer! Es que la historia de Tiana, ¿qué clase de historia ha sido para eso que no hubiera puesto nada? ¿A que estáis de acuerdo conmigo? Y me parto porque decía que hay el jardín más bonito, cuidando ahí de las flores. Y no he plantado una sola flor en todo el juego. Pero bueno, aquí se acaba esta historia. Y al parecer creía que nos quedaba otro episodio más con la historia de Tiana. Pero es que no solo ha habido solo un episodio de Tiana, sino que además ha sido cortísimo. Yo a Lucy flipo. Podrían haberlo hecho un poco mejor, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Me ha gustado mucho este juego, la verdad. Os lo recomiendo si queréis jugarlo. Podéis también haceros un cuarto bonito, tener el jardín bonito y todo eso. Yo me he centrado nada más que en ver la historia, pero el juego tiene muchas más cosas. Así que está súper bien. Os lo recomiendo mucho. Ahora a ver qué juego empiezo. Quiero que sea así también de estilo un poco más infantil. Porque me apetece mucho jugar a estos juegos. Si conocéis alguno me lo podéis recomendar. Así que yo lo leeré. Y quizás sea la nueva serie, quién sabe. Pero bueno, de momento yo me despido aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series.